Conoce las primeras imágenes de la agresión de Miguel Herrera a Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia. Hasta el momento, el piojo había negado que agrediera al comentarista de televisión azteca, a pesar de que el mismo Martinoli y Luis García habían relatado el incidente en el que Herrera recriminó verbal y físicamente haber hablado de su familia. Las imágenes deja retratado al seleccionador como un agresor que no merece representar a la selección mexicana. Cristian Martinoli y Luis García, comentaristas de TV Azteca, que se encontraron ahí en el área previa a ingresar, es decir, en los módulos de las aerolíneas. Ahí se encontraron. Lo que estamos viendo es el momento posterior. Cristian Martinoli y Conde, tú tuviste oportunidad de platicar con la testigo presencial, que es justamente la persona que vio todo y te lo contó. Cristo, perdón que te interrumpí, pero es importante que veamos las imágenes por primera vez. El incidente sucedió. El propio Miguel Herrera admitió. ¿Qué sucedió? Ahora, primero Miguel dice que no golpeó, después dice que solo empujó o ya no sé qué vaya a decir. Cristian Martinoli fue muy claro y dijo, me golpeó. Luis García, que además goza de mi completo respeto, dijo, me golpeó. Entonces, pasó, es muy probable que si nos consta, hay una persona a la que le consta. Y estuvo en el aeropuerto, y estuvo ahí, y lo vamos a escuchar más adelante. ¿Tú platicaste con ella? Sí, básicamente ella lo que dice es que ella llega al aeropuerto, porque tomaba el vuelo en Philadelphia, Miami, y ve a un piojo Herrera llegando al aeropuerto, enfurecido, que es lo que dice el testigo, que se llama Norma Quincy, y le pega un pellizaje puñetazo al piojo. Después llega...